Eh, hombre, ¿qué pasará con estos cables de energía? Y a mí, ¿quién me explica? No, pues, ¿cuáles? Hágalo usted mismo, estas cosas de la energía eléctrica no tienen ningún complique, es muy sencillo. No, 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 no. Mejor aprenda a manejar la energía eléctrica con seguridad y eficiencia con Silvio Voltio. Muy bien, Silvio, pero bueno, ¿y a dónde a ver? En YouTube, escriba canal Silvio Voltio, y allí encontrará todo lo relacionado con la energía eléctrica. Cientos de programas educativos y muy divertidos con la energía que nos mueve. La energía de EPSA. Nos vemos. Chao. Chao.